Música Controla, la baby, controla Controla, la baby, controla Hale con daño de termicena fenomenal No busca problemas, me gusta su cuerpo en salir que me deja mal No tenis money, dejate pa' Me gusta vivir, dejate pa' No tenis pera' Me gusta vivir, dejate pa' Otayon de macho chava, mamá preferé O todo no se mo' stesso, o mi amone Dangiale de le mi colô Dangiale de le mi colô Mino gay ni money, eren de mi colô Mino gay ni Ferrari, eren de mi colô Controla, la baby, controla Controla, la baby, controla Controla, Cristina Controla, Controla, Cárcate el Controla Tranquiale, dele mi color, Tranquiale, dele mi color Pino que ni money, dele mi color, Pino que ni Ferrari, dele mi color Controla, la baby, controla, Controla, la baby, controla Tranquiale, dele mi color, Tranquiale, dele mi color Pino que ni money, dele mi color, Pino que ni Ferrari, dele mi color Controla, la baby, controla, Controla, la baby, controla D.J. Logan, D.J. Falle Sono, D.J. Bernardo, D.J. Ropas Limpias N.K.O, El Chapo, Yung Cocton, King Lion, Chicho, Juan Amboca, Tomada, Barabas, Yung Dress De Loyal Music, C'est Gale, Problem Papa M.A. Records